Si pancha afuera Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Si pancha afuera Fuera conmigo A lo profundo del ancho mar Traeríamos perlas Traeríamos peces Y de su fondo un rojo coral ¡Ay! Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Vive en lo alto Segundo piso De su balcón Se mira hacia el mar Y yo la miro Y ella no mira Si pancha afuera Quisiera andar ¡Ay! Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Si pancha afuera Afuera conmigo Hasta lo alto De aquella loma Traeríamos flores Es una paloma Si pancha afuera Pero no va ¡Ay! ¡Ah! ¡Ajú! Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma No va, no va Si pancha afuera Si va, si va Panchita calma Si pancha afuera Si pancha afuera Si pancha afuera Panchita calma, no va, no va Si pancha afuera, sí va, sí va Panchita calma, no va, no va ¡Ai!